Tu papá, tu papá, tu papá, tu papá Mi gente, Álvaro, Roberto, Javier, Yarni, El Vandama y yo Tu a la costa tiene que estar orgullosa Tu a la costa tiene que estar orgullosa De su Junior Bravo, que toca y la toca Que juega bonito y a todo derrota Tipe Palderrama, han sido el mejor El Nene Mackenzie, que gran jugador José María Paso en el arco fue el mejor Iván Valenciano, tremendo goleador Conteo Gutiérrez, gol, gol, gol El Guajiro Lucho Díaz, gol, gol, gol Y Jarlán Barrera, gol, gol, gol Con Sebastián Viera, gol, gol, gol ¡Rico! ¡Oye, Mechunga! Ya llegarás un momento, San Brusto ¡Oye, Mechunga! Huye, Huye, que llegó el Junior Rojo y Blanco tienen una tradición El pueblo los guiará ya su gran pasión Julio Comezaña, gran entrenador Y Víctor Cantillo es la sensación Marlon Piedraíza, que gran defensor Y con Luis Narvaez, metiendo presión Pilar Rafa Pérez, con ese balón Y Daniel Moreno, gran revelación Con Johnny González, gol, gol, gol Y Jefferson Gómez, gol, gol, gol Y Leonardo Y Leonardo